Así de angustiante. Bueno, te cuento a propósito de esto, que en definitiva existía la posibilidad de que los colegios privados bajaran el monto de las cuotas, se hablaba de un 15, 20 y hasta 30%. Hoy en videoconferencia el Ministro de Educación de la Nación mantuvo contacto con los referentes de ese sector y en definitiva no habrán tales bajas. Pero además los colegios están planteando que venían de un nivel de mora en el pago de las cuotas de un 50% y hasta ahora está llegando a un 70% es lo que se espera en estos días. Con lo cual no habrá una decisión a ese respecto. Desde la CGT, bueno, piden calma, tranquilidad, trabajo comunado con los empresarios y obviamente saludaron estos anuncios del Gobierno Nacional. Creemos que en esta situación todos debemos poner de nuestra parte todo lo que tengamos para salir lo más rápido posible de esta situación. Como lo venimos diciendo, no es una situación nuestra, única, ni siquiera local, ni siquiera nacional, sino que es una situación de que el mundo estamos padeciendo de esta pandemia donde lógicamente va a haber un quiebre en el futuro, en la parte económica, que se va a tener que empezar a reiniciar en muchos casos desde una posición que no estábamos acostumbrados. Entonces creemos que está bien, creemos que entre la resolución que ha sacado hoy, el DNU de hoy día y el día de ayer también, donde también se va a contemplar de pagar un salario mínimo a todos aquellos compañeros trabajadores que se encuentran en su casa en posibilidad de concurrir a su puesto de trabajo, son medidas que van de la mano a algo que es necesario. Por eso entendemos que el contexto de la economía que se viene es distinto. Algunos sectores tienen que entender lo que es así. Tenemos que entender que de esto salimos todos juntos, que no puede haber situaciones avivadas de algunos empresarios que estamos teniendo y si las cosas las hacemos bien entre todos, quizás pronto podamos empezar a poner en funcionamiento la economía que hoy está parada, está parada a nivel mundial.